Bueno, segunda partida. ¿Zombies contra? ¿Qué es lo que tú tienes? Zombies contra artefactos y equipos, más evidente. Es un mazo prototipo, pero creo que puede dar mucho que habla. Hay nivel, hay nivel, hay nivel. Hay mucho dinero invertido en el mazo, tío, se tiene que anotar. Vamos allá. Toma tú, hace un mazo artefactos. Perfecto, tío. Artefactos equipo, tío. Un trasceto, tío. Te van a toser. Mis zombies están muertos, te da igual. Restosas. Agüita con los manás. Agüita con los manás, hago muy bien. Pues venga, hago muy bien. Empiezas bien ya, otra vez. Eres el señor sin manás. Sí, tío. Para aquellos que hayan visto el primer vídeo, conocerán mi gran apogeo con el mana. Pero no puede pasar de tres. Además, este mazo también es monocolor blanco. Así que... Rodamos de seis. Rodamos de seis. Bueno, me quedaré la mano, aunque no me mueve, pero absolutamente nada. Vic, tiramos de a ver quién empieza. Venga. ¿Vale? Uno, uno, uno. ¿Pareces que es que...? Uno, uno, tío. ¿Qué mala suerte tienes, tío? ¿Un poderoso tres? Un poderoso tres, cabrón. ¿Quién, tío? Venga, vas. ¿Robo carta? No, robas. Acabas de empezar. Ahí. ¡Venga, qué manco, tío! ¡Qué manco! Venga, va. No, jamás. El novato no va a volver a ganar. No os preocupéis. Te toca. Ya te voy a desmoralizar con eso. Vas. Vale, ya. Robo ahora sí. Mana. Vamos a ver. Pues... Te toca, va. Bueno, bueno, bueno. Se anima, se anima a la cosa. Venga, va. Estoy aquí reuniendo a mi ejército de zombies. A lo Walking Dead. Vamos a ver. A lo Walking Dead. Víctor va por la MOA. Pues... Vamos a ver qué tenemos. Te toca. No tenemos nada. No, no. Y mira que es un mazo rápido, la verdad. Pero... Está siendo un poco bien. Bueno, mira. Pues jugaremos el tercer mana. Por fin he pasado de tres manás. Vamos a ver si podemos hacer algo. Este no me lo puedo creer. Pagaremos dos manás y jugaremos Stone and Potthead. Uuuh. ¿Qué hace eso? Eso, pues buscaremos un artefacto equipo en la biblioteca. Lo enseñaremos. ¿Y se equipa automáticamente? No. Y se sube a la mano, ¿vale? Vale. Muy bien. Una espadita ya. Ya he metido nuestras espadas. Enseñamos. Esa es el artefacto equipo que cogemos. Un cuchillito. Un cuchillito. Un cuchillito. Un puñal. Un puñal. Un puñalito. Un puñalito. Son hace nada contra los muertos. Bueno, soy el señor manás, ¿eh? Tú no los tienes, pero yo los tengo todos. Cuatro manás. Full poker. Póker. Vamos allá. Me encuentro una garguita por la ventana. Venga, va. Te entra ahí un tipo de bichejo. Ya. Pues ya, te hago aquí un... Un destroyer. Sí. Te ganas dos de vida. Pues te toca. Enderezamos tierra, jugamos a un mana. Qué guaracuta, Víctor. Pues... Ahora tiene el mana, eso no te puedes quejar, ¿eh? Por tres jugaremos la espada y la dejaremos ahí. Va, tíctor. No tiene dueño, esa espada. No tiene dueño, no tiene dueño. Está reclamada. No te preocupes. Ahora irán mis zombies y la van a llevar. A ver, aquí he hecho un buen. Bajamos mana. Tapeamos. Y bajamos nuestro primer zombie. Bueno, tío, no puedes lo peor. Igual. El cleverer. Te toca. Un arrastrado, vamos. No, no. Ya verás tú. Bueno, vamos a ver. Bajaremos un mana más. Baja, mana, baja. ¿Y cómo haremos esto? Pues mira, por tres jugaremos otra espada. Otra espadita. Y la dejaremos en el campo de batalla. Por ahora. Para luego. Señor cuchillos, ¿me toca? Ya puedes ir, Víctor. Ya estás muerto, ¿eh? Ya ha ganado. Ya ha ganado. Yo a ti me retiraba, pero bueno, tú mismo. A mí me retiré. Cuatro, tenemos cuatro y dos, seis mana. Mira, perfecto. Los tapeamos todos. Y aquí lo tenéis. ¡Al vellón! ¡Uy! Muy bien, pues venga, te hacemos dos puntitos. Dos que sangran. Venga. Te toca. Ya has perdido, ¿eh? Yo te... Me retiraba. Ok. Pues pagaremos dos y los haremos al pavo este autotitulado como armamento maestro. Y por dos le equiparemos una espada, ¿vale? Equipale, equipale. Equiparemos la espada de abundancia. Este es muy propio. ¿Qué le da esto? Protección contra negro y verde. ¿Me estás diciendo que tiene protección contra negro y verde? Contra mi maestro. Sí. O sea... Acaba de bajar, por lo cual te toca, Víctor. Al menos es un humano o algo, ¿verdad? Es un cosmo. ¿Qué será? Tiene apariencia humana, pero no lo es. O sea, me agarras de joder la partida, vamos. Qué bien. La tasa está ahí, tira, que vamos, no tienes cet artefactos, pues sí. Pues sí. Bueno, pues tabiamos 3 y 3, 6. Y bajamos dos levantamuertos. Y no levantan nada. Dos. No levantan nada, ¿no? Pero bueno. Uf. ¿Esta es 4, 4? 4, 4. No, es una... Sí, 4, 4. Correcto. Ajá. 1, 4, 4. Protección contra negro. Contra negro y verde. Es que no te puedo otro ser, no te puedo otro ser. No, no hay nivel, no hay nivel. 6, pues... El mana que me queda... Ah, no. Protección contra negro, cabrón. Pues nada, te toca. Te toca, ¿no? Nada, robamos. Ay, perdón. Está haciendo trampas, ¿eh? Trampa, trampa. Está recuperando mana que no tengo. Bien, un país 4, jugamos a Gideon. Un Planetswalker nada más peligroso que más. Es muy potente. Y le haremos la primera habilidad, ¿vale? O sea que subiré 1, 2, 3, 4 y 5 contadores, ¿vale? Marcamos un Daibai de 5. Y pegaremos con esto, ¿vale? Estos son 4 que te entran por pelotas. Pues, venga, para adentro. 1, 2, 3 y 4. Cuando te pega en mis tierras. Y tú descartas una cartita de la mano, digo. Pues mira, precisamente esta que no te podía echar. Perfecto. Pues por 2 equiparemos otra espada al compañero. ¿Esta qué le da? Perdón, esa espada, pues te encuentras rojo y blanco. Y otros efectos que ves más allá. Tengo suerte de no tener rojo y blanco, ¿no? Exactamente. Tienes suerte, tío. Tienes suerte, tío. Lástima de la vida. Bueno, gente, esta bardía la tengo un poco perdida, pero bueno. Haremos lo que se pueda. Open you, team. Venga, va. Entra una necrófaga, entra tapeada. Y nada, pues aquí verlas venir. Ah, ¿la tienes tapeado cositas? No, 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 no. Pues venga, vamos con todo. A lo loco. Te meto con todo. Ah, con esta. Tira con lo que metes, tío. Venga. Eso no puede bloquear. Es verdad, pues con todo. Pues con todo. Sí, sí. Venga, con todo. Bueno, vamos a ver, mira, para no hacer el cálculo de daño casi. Pues petaremos uno de estos, ¿vale? Y entrarán aquí 2, aquí 5 y aquí 2, ¿vale? Son 6, 7, 6, 9 puntitos. A lo loco ya. De perdidos al río. Total, no te puedo parar, tío. 9 puntitos. No te rindes. No, a ver, no me rindas. Y ahí vamos, ¿vale? Venga, le toca. Vamos a robar una cartita. Lo rindo por aquí. Manas, manas, siempre es bienvenido. Ahora sí, ahora tienes manas, tío. Vamos a ver. Está todo tapeado. Está todo tapeado. Todo tapeado. Me entra todo, tío. Ataca con lo que quieras. Esto es un 4, un 6, mira. Pues Gideon se convierte en una criatura 9 de 9. Más esto, que son 6 puntos. Son 15 puntos, ¿vale? Espera, ¿eh? Joder. 15 puntos. Descartas una carta. No tengo. No tienes cartitas, ¿seguro? Seguro. No tienes nada. No hay manos, no hay manos. ¿Tienes a mis tierras? No, no. Estas retas, tío. Me chupo tanta vida como cartas en la mano. Son 3 vidas. Y te hago tantos puntos de daño como cartas en la mano. En este caso no hay nada. Me das mal. Por 3 y 2. En mis main fast 2. Pogaremos esta cartita, ¿vale? Que lo que me voy a hacer es ponerme 6 tokens, 1 a 1. Como no los tengo, pues pondremos aquí la misma carta a través y un 5 de 6, 1 a 1. 6, 1 a 1 en la mesa. Bien, bien. 6, 1 a 1 en la mesa y aquí se me acaba el turno. ¡Qué bien! Por 2 de la cañón. Pues está esto más... ¡Qué vendido! Estos zombies no han sabido devorar. Pero bueno. No son unos unos, ¿eh? ¿No son unos unos? ¿Qué son? Son 5 a 5. No es lo mismo, ¿eh? 1 a 1 o 5 a 5. Bueno, el resultado final sí. Está igual. Estoy muerto. No, no, no. Solo es un 5 a 5 porque a los otros scores... Ah, pero más de más. Más 2. O sea, más 4, más 4. Pues mira, ya está. Me bajo a los este, he tapeado. Te meto con todo. Tío, pierdo desvidas. Te meto con todo. A 5, muere, muere, muere. A la vez, ahí. Y este porque no puedo pararlo, tío. ¿Vale? Es verdad. Entonces, este se muere. A estos 3. Ah. A mí no se muere nadie. Y este no puedo pararlo. Me quita 5, tío. Y ahí se quedan ante las puertas de la muerte. Oh, oh, oh. Ante las puertas. Pero el zombie volverá, tío. Regresará. Regresará con todos sus amigos. De las puertas. Otro guillón en mano, caballeros. Otro guillón en mano por si se ocurría hacer alguna locura. Bueno, bueno, bueno. Hay nivel, hay nivel. Bueno, vamos a ver si podemos remontar esto. Es jodido cuando tienes una baraja con protección contra negro. Pero bueno. Es jodido, es jodido. Y no tengo nada que pete artefactos, tío. Realmente creo que por encima te arreglarás los colores. Da igual que el color jugar, ¿eh? No va a ser el mismo. Hubiera buscado básicamente otra espada, pero bueno. Me ha parecido irónico. Vamos a poner aquí, ¿no? Dale bien. A New Game. A Dios que no lo sepa, no lo juego. Y ya te digo, aquí barajando. Pues venga, vamos allá. Ya está, venga. No tengo nada que pete artefactos. Sí, claro, eso como que a pesar de esa espada, estoy vendido, tío. Eso pasa factura, eso pasa factura. Vamos allá. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete de una en una. Que sabéis que me gusta. Vamos allá, he perdido. Pues venga. Me queda la mano, tío. Has perdido, tú eliges. ¿Quién empieza? Pues empezaré y yo, tío. Bueno, va, Bellón, va. Venga, pues vamos allá. Bajo, tapeo maná. Bajo necrofa. Que entra girada. Ahí, ahí, ahí. Venga. Veo nivel, veo nivel. Te toca. He empezado fuerte, he empezado fuerte. ¿Cómo seguimos, Víctor? ¿Cómo seguimos? No empecemos, ¿eh? No empecemos. Me sacamos un maná y te voy a ir tocando. Bien, así me gusta, así me gusta. Vamos allá. Bajamos otro maná. Estoy muy corto de jugar ahora, estoy muy corto. Bueno, todos son escuelos. Juego turno flag. Juego turno flag. Venga, pam. Pegas de dos. Dos puntos. Pascamos de dos. Te toca. Hay que aborrechar ahora que no vuelve a ganar artefacto todavía. Otro maná, giraremos dos y sacaremos al compañero. Indudablemente. El que da más dos más dos a todos sus cores. Por cada equipo, por cada equipo. Ah, vale. Ahora no da nada, tío. Es un 2-2. Es un maestro de armamento sin armamento, tío. No tiene armamento. Vale, pues vamos un poco sin manás. Pero bueno, no pasa nada. Bajamos necrófaga. Pam. Venga, te toca. Me toca, ¿no? Sí. Pues, venga, venga. Muy bien, muy bien, muy bien. Me da nivel, veo nivel. Bajamos otro maná. Y lo que vamos a hacer es una jugada bastante guay. Bueno, no es guay, es 4. Por 3 bajamos una espada, tío, de luz y sombra. Sí. Que la llevo a hacer contra negro. Ya empezó, joder. Luz y sombra es negro y blanco. Pero decimos contra negro, pero no la tienes equipada. O sea, efectivamente. Vale, efectivamente. No hay peligro. A ver, a ver. No hay daño, no hay peligro. Me gusta, me gusta. Me toca, perfecto. Eso que tiene un petal en la mano y no quiero decirlo. Efectivamente, efectivamente. Te hago en encantamiento. A ver, pétalo. 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 Te estoy aquí con mi súper... Vas a flipar, Saga. Vas a flipar. Un manario por 3. Juegaremos estos sin kikeo, ¿vale? Los pertencieros estos. Sí. Esperemos que nos den partida. ¿Qué hacen estos? Pues nada. Se van a checar en mesa. Es un 2-3 a pelo, tío. Es para equipar a espada, ¿sabes? A ver, pétalo. 3 manadas. 3 manadas. Vale. Gastamos los 3. No, nos vamos a esperar. No, sí. No, no, no nos esperamos porque tiene protección contra el negro. Sacrificas. A ver, ganas 3 vidas. A ver, ganas 3 vidas. Y pam, pam. Venga. Son 4 más. 4 más. Ahí vamos a 10. Estamos bien, estamos bien, chicos. Esto está para ganar, ¿eh? Toca, ¿no? Te toca. Agüita. Venga, venga. Que no le venga nada. Que no le venga nada. Parece ser que le viene algo. Los dos cuervos. Esto, como digo, si me hago a la mano. Y me da, joder. Pero no tengo que subir las palas, tío. Y eso no vuelo a ver. No pasa nada. Le equiparemos esto que le da vínculo vital, ¿vale? Al bicho. Ajá. Es un 2-3 vuela, vínculo vital. Vale. Vale. Venga, no me sé, ya, la puta, tío. No pasa nada. Y con 3 manadas, ¿eh? Con 3 manadas se hace todo. 3 manadas. Bajamos de aquí. Los zombies tienen más uno, más uno. Más uno, más uno. Son 3-3. Venga, chito. Vale, ahí vamos. Pan, pan. Vamos a dejarlo en 6, ¿vale, tío? Está muy bien, muy bien. Te gusta. Toca, ¿no? Te toca. A la puta vista de estas presiones, tío. O gano rápido. Y no tenemos nada de aquí. Vale, vale. A ver, por un maná, tío. Espadas por guadaña. Se exilia, no es este bicho. Tiene tanta vida como fuerza tenga. Pues 2. Tiene 2. Se exilia. Fuera de la mesa. No pasa nada. Tenemos muchos zombies. Muchos zombies. Entonces, no nos cogerá con espada, pero no se quedará en campo. Vale. Y Píctor, pues... Me toca, ¿no? O te guardas. No, te guardas. No, te guardas. No, te guardas. Esa firme y pérrea, tío. Tío, me alza ahí una partidita. Un empate, hombre. Un empate. Esto es un empate igual, tío. No, y una maná, pero bueno. Perfecto, perfecto. Ahí, presión, presión. Necesito un maná. Yo también. Yo juego con 4, tío. No olvides que juego con 4. Bueno, estamos 1. Entra atapelada. Llevan 3. Llevan 3. Llevan 3. Y a por todas, tío. Pam, pam. Separo una, ¿vale? Vale, me peta. Yo gano 2 vidas y pierdo 2 vidas. Vale. No queda igual. Sacrifica un peón. Vamos a probar. Ahí hay que intentarlo. Venga, vamos allá. Todo bien. Ya, sí. Pocamos aquí los manás. Mira, bajamos uno perfecto. Con 2 equiparemos la espada. Ya, ahora sí que tiene protección, ¿no? Contra negro. Sí. Y con 1, pues buscaremos... Un artefacto de equipo. Lo vamos a hacer y... Yo rebelcal y lo rebelaremos. Que especificarás uno. Un buen día. En este caso buscaremos esta espada. ¿Esta que te da? Ahí me diante. Rojo, rojo y o blanco. Rojo y blanco. Lo rebelamos. Esta espada. Bonita, bonita. Se da la mano. Esta se da fuera. Te da fuego, ¿no, tío? Cuando te pones a fumar... Ahí fue, ahí fue. Ahí fue. Lo que vamos a hacer es... Pegaremos con este bichaco... Pues me entra. Sogan 4 puntos, ¿vale? Vistas. Para adentro. Yo gano 4. Ya empezamos. Y gano 3 vidas más por esta espada, si no me equivoco. ¿Eh? 3 vidas. Ya empezamos. Y hago un bicho cementerio a la mano. En este caso, mi querido amigo, arma del máster. Y por 2 de turno, 2 jugaremos. Necesitamos un maná. Pero bueno, venga. Pam, pam. Cogemos. No había suerte. Y... 3. Ponemos en mesa. Y me trae... Eso. Pues esta. No. ¿Entra bien? A la mano. A la mano. Vale. Sería tan bro. Eh... Es que esto es bueno. Sería igual. Hasta la hago. Pam. Por las dos. Dos. Fede un poco a pincho. 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 Pero es que nadie trae la mañana. Contra A. Ese con espadas. Entran dos por pelotas. No puedo hacer nada ya, tío. ¿Para, no? Sí. Empezaremos para las tierras, para humillar bien a Víctor. Se está preparando para la ubicación. ¿Para eso has tenido suerte? Esa gata, tía. Tanto maná. Venga, no todo. Un chao. Un chao. Y por dos. Volvemos a equipar. Tenemos aquí un bicho súper indestructible, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es aracar con él. Atacaremos con un dos, cuatro, un seis. ¿Vuela y esto o no? Sí, vuela. Pues no lo como. No tengo otra. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Llega una de seis. Tenga no tres vidas por una espada. Me subo esta mano otra vez. Eres un maldito, tío. Eres un maldito. Ya hace tanto daño como cartas en la mano. Cinco. Cinco puntatos. Llega una tonta vida como cartas en la mano. Three. Tres. Three points. Bueno, estamos a 21, hemos remontado la partida. Bueno, está perdida otra vez, nuevamente. Una baraja con protección contra blanco y sus espaditas de mierda. Si no tuvieras tu protección contra negro, tío, te hubiera machacado. Pero bueno. Nos hemos quedado con tres manás. No hacemos ya nada. Pero bueno, vamos a jugar. Otro levanta muertos. Me voy a la mano. Sí. Me voy a la mismo y... Pues venga, te meto cuatro. Es que tampoco... Me meto de cuatro. Sí. Por hacer algo. Por quitar vida. Por quitar vida, nomás. Pues bueno, me tolgo, supongo. Te toca, sí, sí. Es que ya está... Está más que el hendío, el pescado. Bien. Vamos a ver cómo hacemos el juego. Hay que volver a hacer la misma jugada de antes. Hay mucho maná, se puede hacer muchas cosas. Son dos. Paremos el armón otra vez. Puta, solo haber jugado con tres manás. Se podría haber hecho alguna cosita más, pero con tres se ha quedado corto. Y pegamos de aquí. No sé si es un final ya. Es final, es final. Son seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tengo seis cartas. Se tiene seis cartas. Se ha acabado. Calaveras, calaveras. Muerte zombie. The Walking Dead. Mi hermano, otro exiliador y un general zombie. Madre mía, esto es humilloso. Bien jugado, bien jugado. Lo humilló en la primera partida, pero... Y es que los vampiros eran muy potentes. Los vampiros eran muy potentes. Porque con esta baraja tampoco hubo que ganara, ¿eh? Los vampiros. No se sabe, no se sabe nunca. Ya lo probaremos. Ya lo vemos. En la siguiente partida. Es un placer estar aquí. Un placer. Muchas gracias, bellos y bellas. La calavera de Víctor ahí con efectos de 3D, ¿eh? Hay efectos de 3D ahí. Ya con se mueve, tío. Un placer estar con vosotros, chicos. Nos vemos en la próxima. La próxima, ya. La riesta, ganada. Ya te voy a desmoralizar con eso. Vas. Vale, ya. Robo ahora sí. Mana. Vamos a ver. Pues te toca, va. Bueno, bueno, se anima, se anima a la cosa. Venga, va. Vas. Estoy aquí reuniendo a mi ejército de zombies. A lo Walking Dead. A lo Walking Dead. Víctor va por la MOA. Pues vamos a ver qué tenemos. Te toca. No tenemos nada. No, no. Y mira que es un mazo rápido, la verdad. Pero está siendo un poco... Bueno, mira. Va, tú. Tomazo de artefactos. Perfecto, tío. Antes parte ese equipo, tío. Un respeto, tío. Un respeto, tío. Mis zombies están muertos, pero da igual. Restosas. Agüita con los manás. Guau, tío. Agüita con los manás. Venga, empieza que así. Hago muy bien. Pues venga, va. Muy bien. Pues venga, empiezas bien ya. Otra vez. Eres el señor sin manás. Sí, tío. Para aquellos que hayan visto el primer vídeo, conocerán mi gran apogeo con el mana. Esperamos poder pasar de tres. Además, este mazo también es monocolor blanco. Así que robamos de seis. Pues jugaremos el tercer maná. Por fin he pasado de tres manás. Vamos a ver si podemos hacer algo. Este no me lo puedo creer. Pagaremos dos manás y jugaremos Stone and Potthead. Uh, ¿qué hace eso? Eso, pues buscaremos un artefacto equipo en la biblioteca. Lo enseñaremos. ¿Y se equipa automáticamente? No, y se sube a la mano, ¿vale? Vale. Muy bien. Una espadita ya. Ahí he metido nuestras espadas. Enseñamos, cogemos ese artefacto equipo que cogemos. Un cuchillito. Un cuchillito. Un puñal, un puñal. Un puñalito. Un puñalito. Eso no hace nada contra los muertos. Bueno, soy el señor manás, ¿eh? Tú no los tienes, pero yo los tengo todos. Cuatro manás. Vamos de seis. Bueno, me quedaré la mano. Aunque no me muele, pero absolutamente nada. Vic, tiramos de a ver quién empieza. Venga, vale. Uno, uno. ¿Qué es? Uno, uno, tío. ¿Qué mala suerte tienes, tío? ¿Un poderoso tres? Un poderoso tres, cabrón. ¿Quién, tío, tío? Venga, vas. ¿Robo carta? No, robas. Acabas de empezar. Ahí. ¡Me gané! ¡Qué manco, tío! ¡Qué manco! Venga, va. Baja, mamá. El novato lo va a volver a ganar. No os preocupéis. Te toca. Te toca. Te toca. Bueno, segunda partida. La partida. ¿Zombies contra? ¿Qué es lo que tú tienes? Zombies contra artefactos y equipos, más evidente. Es un mazo proto, tío, tío. Pero creo que puede dar mucho que habla. Hay nivel, hay nivel, hay nivel. Mis zombies se van a ganar. Hay mucho dinero. Tus bolsitos. Hay que ser un señor invertido en el mazo, tío. Eso tiene que anotar. Toma. Vamos allá.